Hola amigos de Teleurban, les habla Ana Pruneda y esto es Mexicanos Brillando por México. Bueno, pues yo soy bailadora de flamenco y también coreógrafa y productora. Tengo mi propia compañía de flamenco que se llama Compañía Flamenca Ana Pruneda, con la cual producimos y hacemos espectáculos de flamenco tradicional. El baile flamenco es una danza que nace en Andalucía y que actualmente, como el flamenco ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad, pues es un género que se baila en todo el mundo, ya no solamente en España, ni solamente por españoles. Lo que yo siento que es más importante para poder hacer una carrera dancística y artística es la tenacidad y la resistencia. Mi secreto, que no es ningún secreto, porque todos los que nos dedicamos a esto lo sabemos, es la disciplina. Los invito a que nos visiten en nuestra página de Facebook, Compañía Flamenca Ana Pruneda.